...en el cuadro de azul, va Millonarios... ¡Come! ¡Come en el área! ¡Se da el primero! ¡Pregunto! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Millonarios apareció Wilberto Conme entre las piernas del arquero! ¡Qué pasecito que le dieron! Lo miró a los ojos y le definió. Ahora, señoras y señores, en 15 minutos cambia la historia del juego y dice que... Millonarios tiene uno, lo hizo Conme. Tony Macero en Ibagué, fútbol profesional colombiano de WinSports, comenta Diego Rueda. ¡Qué buena la definición de Wilberto Conme! Alguna vez criticado, pero es el jugador que en los dos últimos partidos ha definido. Gran pase de Mayer Candelo. Breiner Bonilla se queda en la jugada ante Wilberto Conme, le juega a la espalda del central. Y cuando Anthony Silva empezaba a caminar, Conme la toca suavemente para que Millonarios... ...que en los últimos ocho minutos... ...el local Henry Rojas que ha cobrado todo en esta tarde noche. Viene Henry, dos hombres en la barrera. Es la escenografía del tiro libre para el Tolima. Ya están las torres en el área de Millonarios. Centro de Rojas, cabeza sola. ¡Gol! 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 ¡Del deporte Stolima! Apareció, Brainer Bonilla La peinaron Y se llevó con alguna parte de su cuerpo Esa pelota para mandarla al fondo Y sí, a guardar Y ahora cambia la historia del juego Sí, estamos como al principio Pero uno a uno, uno para Tolima Uno para Millonarios En 37 minutos, fútbol profesional colombiano En WinSports, Diego Herrera Quedan pidiendo a los jugadores de Millonarios Una mano En el cobro de Henry Rojas Le anticipan a los centrales Y me parece que es claro el gole de Brainer Bonilla En esta cámara lo vamos a ver mejor Viene el cobro No veo ninguna mano Andrés Andrade Viene el número 10, Andrés Gana la pelota Rafael Roballo Limpio Dejó el balón ahora para Vázquez Vázquez, Vázquez, Vázquez Frena Tancredi Perlaza, Perlaza Perlaza, atención al espacio Aquí está Harrison Otálvaro sacude ¡Gol! 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 Apareció Harrison Otálvaro, actuación estelar de número 20, sacude, sí, sacude y atravesó al arquero Anthony Silva. Un gol tan importante para Millonarios, qué gol tan clave que acaba de hacer Otálvaro, señoras y señores, para cambiar la historia del juego en el minuto 90 y decir que Millonarios en su visita a Ibagué tiene dos, Tolima uno, fútbol profesional colombiano, vívelo, sí, en exclusiva en WinSports, comenta Diego Rueda. Totalmente habilitado Otálvaro, jugada que inicia Tancredi, con Perlaza que la lucha la gana sobre Breiner Bonilla, toca a la derecha, no llega a Hurtado y fuerte le pega al segundo palo ante la salida de Anthony Silva Otálvaro.